Hay un punto en nuestra vida que la mayor humillación que Dios nos da es bendecirnos a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros defectos. Es lo mismo que pasará en aquellos que han hecho algo en contra tuya, porque simplemente el amor de Dios a través de ti los llevará a ese lugar. Créeme cuando te digo que una persona racional que sabe que hizo mal y que tú lo amas, una de las sensaciones más grandes que tiene en su vida es humillación. Porque el que sabe que está mal y que se merece una reacción incorrecta o de venganza en contra de ellos y se le muestra misericordia, se le muestra amor, se le muestra bendición. Esa persona no quedará más remedio en un momento dado de humillarse delante de nuestro Padre Celestial. Fue lo que le pasó al apóstol Pedro cuando estaba en las barcas y cuando estuvo pescando en aquel lugar y Dios lo bendijo siendo un hombre que era pecador, siendo un hombre que estaba frustrado. Dios le llena aquellas barcas, cuando sale de allí se tira a los pies de Cristo y le dice me has bendecido tanto y yo soy un hombre pecador. Perdóname porque yo soy un hombre pecador. Hay un punto en nuestra vida que la mayor humillación que Dios nos da es bendecirnos a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros defectos. Yo no sé cuántos de los que están aquí algún día delante de Dios tú has dicho Señor yo no me merezco esto y mira cómo tú me bendices. Yo no sé si algún día tú has experimentado una bendición que tú dices sabes qué con todos estos problemas, mira todo lo que tú has hecho conmigo, con todo esto que yo pienso, mira cómo tú me has guardado. Es lo mismo que pasará en aquellos que han hecho algo en contra tuya porque simplemente el amor de Dios a través de ti los llevará a ese lugar. Los llevará a ese lugar. Así que en el día de hoy no tan solo se trata de dominar mis emociones, de dominar mi respuesta, sino de ser proactivo ante toda situación y aquellos que hasta el día de hoy han obrado mal de mí, buscar cómo bendecirlos. Buscar cómo de alguna forma u otra hablar bien de ellos. Buscar de alguna manera u otra hacer el bien por los demás. Termino diciéndote esto en esta noche. Cuando miramos en el libro de Mateo capítulo 5 específicamente en el verso 44. Cuando el Señor Jesús dice amad a vuestros enemigos. Esa palabra ahí es la palabra ágape. Para aquellos que no entienden ese concepto, no lo han oído antes. Ágape es el nivel perfecto de amor divino. Es el nivel que se describe en 1 Corintios capítulo 13. Donde dice el amor todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. 1 Corintios 13, el verso 13, dice al final, ¿sabes qué? Permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Es amar a la gente con el amor de Dios. Hay otros niveles de amor. Está el nivel eros, que es el nivel erótico. Está el nivel fileo, que es el nivel de los amigos. Pero está el perfecto amor de Dios. ¿Cómo podemos fácilmente ver ese amor divino? Ese amor de Dios. El amor ágape no es otra cosa que sinceramente esperar lo mejor de otros y buscar lo mejor en los demás. Buscar los demás, buscar lo mejor en los demás. Quieras lo tú o no, hay una parte buena en tus enemigos. Nosotros tenemos que creer en la humanidad. No podemos llevarnos a tal grado nuestra mente y nuestros pensamientos tan oscuros, donde veamos a todo el mundo como malo. Veamos lo bueno en la vida de una persona, que puede cometer errores y fallar. Veamos las buenas intenciones. Tratemos de ser empáticos. Miremos realmente lo bueno detrás de todas las cosas. Tratemos de alguna manera u otra, ponernos en los zapatos de esas otras personas por unos minutos. He aprendido a no juzgar lo que otros dicen de otras personas, porque yo no sé el contexto en el que se dijo, la intención con la que se dijo, por qué fue esa reacción de esa persona. He aprendido siempre a mirar a la gente y decir, ¿sabes qué? Lo que están diciendo es un clamor del corazón, que no saben cómo expresarlo de otra manera. Realmente hay un momento donde nosotros tenemos que aprender a mirar lo mejor de todos los que están a nuestro alrededor, aunque sean nuestros enemigos. Es la única manera, oiga bien, que podremos alcanzar dos cosas en nuestra vida. Número uno, justicia. Y número dos, corrección. El amor agape busca hacer justicia. No busca venganza. Busca justicia. Pero esa justicia se encargará Dios de hacerla. El amor agape busca corrección, busca corregir, busca enseñar. Ese es el amor de un padre hacia un hijo. Yo no quiero vengarme de mis hijas cuando toman una mala decisión. Yo lo que busco es justicia. Que aprendan lo que es correcto, lo que es justo, lo que es necesario, lo que se tiene que hacer en ciertos momentos. Que no mientan, que hagan las cosas correctas. Y busco dentro del amor lo que hago con ellas es corrección sobre sus vidas. Por supuesto, ese amor agape es un amor que es fuerte en algunos momentos. No es un amor, como digo yo, blandengue, donde tú dejas que todo pase y te olvida. No, no, el amor de Dios, el verdadero amor de Dios corrige. El verdadero amor de Dios busca de alguna manera u otra alinearte en sus caminos de la misma forma que tú haces, lo mismo con tus hijos. A veces pensamos que el no corregir, el no confrontar, es amar. Y que de alguna manera u otra sustituimos nuestras verdaderas acciones de amor por acciones incorrectas. Hablaba con alguien hace varios meses atrás. Me contaba dentro de una relación con sus hijos, me decía esta persona, cuando chiquito tenía un apego muy complicado, donde lo dejaba en un lugar y salía corriendo detrás de mí. Y salía corriendo detrás de mí, había que volverlo a coger y demás. Mientras me contaba la situación, al final de la conversación me dijo, ¿qué usted piensa? Y yo le dije, lo que tú me estás diciendo, ahora es tú corriendo detrás de él. El apego lo cambiaste. Antes era el apego de él hacia ti y eso te hizo sentir mal por ciertas cosas. Ahora no te das cuenta que todo lo que tú estás haciendo no es amarlo. Eres tú quien estás corriendo detrás de él. Sin darte cuenta que tienes que establecer ciertos límites, ciertas cosas, para poder realmente cambiar su vida. Eso es amor. Y así como nosotros debemos amar a los demás, así como debemos amar a nuestros enemigos, seguro que sí, que hay que hacer justicia. En las autoridades correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero nuestra meta debe ser corregir a la persona. Ahora oiga bien, la única manera en que nosotros podemos llegar a esta dimensión de justicia y corrección con el amor a Agape, es teniendo esperanza en el ser humano. Si tú no crees que el poder del amor de Dios puede cambiar a alguien, no sé cómo puedes decir que eres cristiano. Porque la única manera en que tú has sido cambiado es por el amor de Dios sobre tu vida. Y si el amor de Dios te pudo cambiar a ti, el amor de Dios a través de ti puede cambiar a un al más vil pecador, al más vil criminal puede su vida ser transformada. Hoy tú y yo tenemos que salir creyendo en el poder transformador, del poder Agape, del amor de Dios, que cambió mi vida y que de la misma manera puede cambiar la vida de una persona. Imagínate amar a alguien a ese nivel. Que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El pastor Edwin dijo algo interesante los otros días, en la conferencia que dimos y en la contestación que él dio, cuando él dijo que alguien, un amigo pastor nos había enseñado, no te ilusiones para que no te desilusiones. Así que no te ilusiones con la gente para que no te desilusiones. Y él siempre decía que tuvo esa frase siempre, no me voy a desilusionar con nadie porque no me quiero desilusionar porque la gente me va a fallar. Pasó una situación como él contó, muy emocional para todos aquí, para el staff en particular. Entonces aquellos días fueron días de tristeza y se recordaba esa frase. Y él dice que Dios le ministró y le dijo, ilusionate sí, ilusionate con la gente. Ilusionate con la gente, sí, ilusionate. No pierdas la fe. Ahí fue cuando él dijo que yo le mandé un mensaje de texto que le dije, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra del Señor. Ahora, llevo esa expresión a una dimensión más grande. Es que nunca se ha tratado de ilusionarnos. Se ha tratado de amarlos. Esa es la nueva dimensión. La nueva dimensión es amar a la gente como Dios me ama a mí. Amarlo. Amarlo no es que te voy a dejar pisotearme. No es que voy a ser tonto. No es que no voy a buscar corrección. No es que no voy a tratar de ordenar la vida. No, no es eso. Amar es tener la esperanza de que algún día puedes cambiar. De que algún día puedes cambiar. De que el amor de Dios te puede transformar en algún momento dado. Hoy yo te digo, la realidad es que te tengo que decir, no te ilusiones con nadie. Pero ama a todo el mundo con el mismo amor de Dios. Cuando mires a una persona, míralo a la otra vez de los ojos del amor de Dios. Ese amor nos hará creer todo. No hagas tal cosa como que alguien mira y te dice algo y te promete algo y tú digas, chacho, ya yo ni le creo. Lo que estás diciendo es que no te estás ilusionando para no desilusionarte. Mejor sal de ahí, ¿sabes qué? Lo voy a amar. Y voy a confiar que de alguna manera u otra el amor de Dios lo va a llevar a que logre hacer lo que está prometiendo hacer. Solo así podemos ser perfectos. Solo así podemos vivir en la perfección divina. Le pido a Dios hoy que mientras nos preparamos para orar en un momento. Hoy Dios marque tu corazón y cuando salgas de aquí salgas verdaderamente amando aquel que te hace daño. Aquel que te hizo injusticia. Que si algún día tienes la oportunidad de hacerle daño a alguien, no lo hagas. Si no que aprendas a amar, a amar. Recuerdo una ocasión hace muchos años atrás. Una, cuando estaba empezando, cuando estaba empezando la iglesia siendo pastor. Recuerdo que una persona en particular me hizo algo en la iglesia. Una dama. Y para colmo era una dama que tenía dinero. Entonces, ella pensaba que porque tenía dinero podía controlar cualquier cosa. Yo era bien jovencito. Y en realidad a mí me iba y me venía el dinero que ella pudiera tener. Pero su estatus social dentro de su grupo pues le daba esa autoridad de mandar. Y recuerdo que un día me faltó el respeto, hizo varias cosas. Bueno, y se fue de la iglesia. Eventualmente y le dañó el corazón a dos o tres. Yo empezando. Y ahí me dio un coraje. Y no le niego que me llamó mi padre en esa semana. Y yo le conté y lo que la expresión fue, esta vieja cuando yo me encuentre con ella le voy a decir tres cosas. Y por una semana yo estaba buscando encontrarme con ella. Y fui a los sitios donde ella regularmente iba. Yo quería encontrarme con ella para decirle tres cosas. Y no me pude encontrar con ella. Y recuerdo que mi padre me dijo en aquella ocasión, Mira, don Iglesias, no es la manera de hacerlo. Me dice, cierra los ojos. Y me dice, cierra los ojos. Y mírate en el supermercado. Y mírate que ella está al final de las góndolas. Y mírate como tú caminas hacia ella y ella hacia ti. Y cuando tú llegas donde ella, tú la abrazas. ¿A qué? A nada más de pensarlo. No le hablo nada más de pensarlo. Era una tragedia. Y me dijo, esa es la única forma que tú vas a ser libre. Y me dijo, cada vez que pienses en ella, cierra los ojos. Mírate, abrazándola. Mírate, saludándola con amor. Mírate. Y lo hice. Y comencé, cada vez que venía el pensamiento, cerraba los ojos. Y la miraba. Y la veía. Y sorreía. Y la abrazaba. Cuando terminamos ese ejercicio, me dijo, nunca dejes a ese último momento una reacción de tus emociones. Desde ahora anticipa cómo vas a reaccionar. Y después de varios días de hacer eso, me encontré con ella. Ella caminó hacia mí, yo caminé hacia ella. Nos encontramos. Y tengo que decir que la abracé. Sonreí. No le dije absolutamente nada. La abracé. La abracé. Sonreí. Seguimos para adelante. Nunca más la volví a ver. No sé qué pasó con esa persona. La verdad es que era una persona también mayor. No sé qué pasó con ella. Pero para mí fue un gran logro aquel día. Poder vencer. Aquel coraje. Aquel rencor. Aquello que yo pensaba que tenía que resolver. Una vez más, no se trata únicamente de guardarte, de no hacer en contra de alguien. Se trata de hacer el bien por aquellos que te han hecho daño. En una ocasión, había un pastor que hablaba mal de mí. Allá en Orlando, Florida. Mal. Mal. Y tengo que ir a un culto donde está él. Porque nos invitan. Llegamos allá. Y bueno. Estoy allí sentado. Yo tenía un reloj. Que era lo más caro que tenía en aquel tiempo. Era un rado que me habían regalado. Y a mitad de culto algo me dice. Regálaselo. 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 Y yo entre mí. A mala hora me puse el reloj. A mala hora lo traje aquí. Porque era el mejorcito que yo tenía. Y le digo, hermano. Batallé. 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 Regálaselo. 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 A lo último del culto fui. Lo busqué. No me diamos palabra. Él me hizo la vida imposible allá. En Orlando, siendo yo jovencito. Le regalé el reloj. Se lo sembré. Nunca más volví a hablar con él. Años después. Lamentablemente cometió unos errores. Y lo perdió todo. Y sentado con alguien. Le dijo. Lo único de valor que me queda. Es. El reloj que me regaló. Otoniel. Lo único de valor. Naturalmente hablando. El comentario me llegó a mí. El comentario me llegó a mí. Meses después. Y lo que me sorprendió fue. Realmente. El impacto que tuvo eso. En la vida de esa persona. Y es lo que te digo en el día de hoy. Estoy seguro que más humillación había. Ahora en cargar ese reloj. Y en aprender. De que tú no menosprecias a nadie. Tú no sabes de dónde vendrá la ayuda. Tú no sabes quién va a hacer algo por ti. A quién Dios pondrá en el camino. Lección aprendida para el resto de mi vida. Y en el día de hoy. Y en el día de hoy. Gracias.